103 mario 10 min ¿Las puedo faltar todavía? No ¡Ey! ¡Ey! Dame una bala de escopeta wey Solo con esto ¿Una bala aquí? ¡Una bala aquí! ¡Este! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Qué pedo! Acá hay otro ¿Dónde está el men? ¿Falta uno? ¿Son buenos o qué? ¿Mate a uno? ¿Y el otro? Falta uno Toma, toma, toma Vamos, 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 vamos Vámonos, vámonos Son re tryhards wey Ok, ok, esperándonos aquí wey No vamos a crucear ni nada No, no, no construyan ni nada Están arriba no? Si El bordo, el bordo, el bordo Que se vayan ya Yo tenía 3 mezquillas eh Tryhards váyanse Ya se van, se van Se van, se van, se van Mi tarjeta, mi tarjeta No te muero Si, ya te vieron Mi tarjeta Leo Corre, corre, corre Yo te cubro Leo Corre, corre, corre Corre, corre Espera wey, tengo la tarjeta No, ya se ve Gracias Fuiste un evergreen Cúrate, 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 cúrate Estás cerca No te vayas No te vayas Váyanse, yo sé, yo sé No, GG ¿Y por qué te sales de la casa Si tienes 3 metkips, cabrón? Váyanse, es un tryhard wey Buena Viquíralo Va por tí eh Va por tí, va por tí Va por tí Atrás, atrás Cuídate No, no, pero te vas a matar Ah, no, pero te vas a matar Ah, guau, guau, guau No, ya no te voy a matar Uuuu Tenía espargo y le dejé 20 de vida Pero va, entre pingüe y yo no puede matarnos Ya se fue wey, ya fue ese wey Nice Nice driver Arpa de chavales Buenas noches Dale Dale tío, buenas noches ¿Tú también ya te vas Mario? Si, si ya llevo Adiós Adiós Descansen amigos Hasta luego Bye Mejorate tío Gracias chavalin Bye Lofil, vamos a jugar Conmigo, conmigo Ya los mataron ¡Mátalo, matalo! Amigo, maté uno ¡Mátalo, matalo! Eh, crees, crees, crees Por ahí, por ahí Ay wey, ese wey que ¿Ese wey que? ¿Ese wey que? Bueno, ¿Donde vas wey? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está 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 Ahí wey Está renegada Eh, Chris Tú está renegada ¿Ay, marah? Ah la tabla Hey Chris, te doy una idea Puedes cargar el santito en zona, tu traes eso El Seul va loco El Seul va loco por rotar Así se ven los pinches This shit wey Los pinches Están sobrevalorados Están sobrevalorados estas cosas wey Horrible wey No, es que no traigo vida Un hijo y toda una Estira de tus c... Asi como juegas Es la enceca me va a teclado y lo tengo un hueso Asi como juegas pues la enceca me va a teclado y lo tengo wey Ah tu wey pero con tus pobres ssps y que vas a hacer wey Que y wey ese es el pedo wey Carna por el río, por el río Uh, se vieron, está aquí. ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡60 puntos! ¿Por qué? ¡Esa se va a guardar en partida! ¡La sube! ¡Y te vuelves! ¡Cuidado!